Alentado, mortal, difunto, vivo. Remarcar que la Comunidad Valenciana es un modelo de modelos turísticos. Es el gran objetivo de la Comunidad este año en una de las ferias internacionales más importantes en el panorama turístico. En esta segunda jornada de Fitur se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. Y desde Turisme de la Generalitat Valenciana ponen el foco en ese trabajo conjunto, junto a las diputaciones provinciales, junto a los ayuntamientos, para que el turista que venga a la Comunidad Valenciana esté seguro que este es un destino seguro. También dicen que trabajan para ese mercado más exigente, que pide un turismo más sostenible. La cultura, el patrimonio, las artes, las experiencias, el turismo cada vez más experiencial, la enogastronomía, que yo creo que una mesa, los saberes, los sabores, creo que además cada vez arrastra a más gente que motiva su viaje por nuestra edad de oro de la gastronomía. Estamos en una feria de marketing, comienza en el producto, y la conciencia, la certeza de que tenemos un buen producto nos tiene que animar. Apoyar al sector y lograr recuperar las cifras de turistas previos a la pandemia son las líneas a seguir con los que este año el Patronato de Turismo de la Generalitat Valenciana está presente en la edición número 42 de Fitur. Porque nunca ha fallado nuestro modelo turístico y nuestra oferta, sino que lo que ha fallado es que ha venido el COVID. Y hemos demostrado que además de ser un destino sostenible, de calidad y hospitalario, somos un destino seguro. Y eso lo ponemos también en valor aquí. También vamos a destacar en este Fitur que somos la comunidad autónoma que cuenta con más distintivos SICTED. SICTED es un sistema de calidad del gobierno de España, muy exigente. Y somos la comunidad autónoma con más servicios turísticos, es decir, empresas, reconocidos con este distintivo. Y va a venir la Secretaría de Estado de Turismo, el Secretario de Estado, a entregar ese distintivo al presidente de la Generalitat. Es decir, pese a la crisis, hemos resistido y además hemos mantenido esos estándares de calidad, de sostenibilidad y de hospitalidad. Y además hemos añadido, por supuesto, seguridad. El sistema de control de aforos, las pantallas de última generación o los interactivos para descargar los catálogos y folletos directamente en el móvil. Nos dan una pequeña pista de que, igual que la sociedad evoluciona, las instituciones también lo hacen para adaptarse al estilo de vida del visitante. Quien lo ha vivido, lo sabe. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro.